Juntos unos chateOS El magneto es muy fuerte, no es el carro. ¿Qué es esto? ¿Can we go in, sir? Yeah, go ahead, please. Thank you. Okay, go ahead. ... ... ... ... ... ... ... ... ... y 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 No, no, no. Yo, tengo que haber un problema con la tv y wifi por algún mes o dos meses, por eso, y me changeda la vía para la casa. Por eso, por eso. Cualquier wifi, por eso. Ok, bien. Gracias por hacer. Si necesitas nada, solo dial $0. Ok, gracias. Te voy a ayudar. Bienvenido. Shia Allah. ¡Suscríbete! 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 So that's how the garden is looking after the trim. I don't know what it's wrong. I stopped the IPLAPS last time when it started vlogging. Now I stopped it. And I stopped at 0.66. I forgot. It didn't shoot. Only here till half. But it wasn't even here. I tried to shoot from a drone. Let's see if I shot a drone. If I get a drone flying up high. Now we are seeing how it is. en la edición. No he trims en la edición porque la edición se trims en la edición en la edición pero no sé qué sucedió y se rompió. Entonces, la persona que tiene que tomar todo esto, siempre siempre nos quedan bien. Entonces, la edición y todo y vamos a jugar a ball. Hemos creado a fire pit, si hay algo en la casa, no hay problema en la edición. Trim todos los bosques a la la la. Siempre a mi hermano. Hay una gran granada. Aquí hay un granada que estaba muy grande y ya estáis. El batería se está bajando. ¡Yay! Yo, bró, te hiciste un buen trabajo. ¡Gracias! Esto se le llevó a mano. ¡No se le llevó a mano! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Los los bienes! Entonces, aquí hay un granada pero aquí tenemos un well que es un well y el motel y la casa y esta es una sable water que es un underground y los roots de la tierra y estaban todos los puntos y estaban muy problemas yo creo que hace mucho tiempo me he llegado a la canada y el bosque y el bosque y el tronco es muy grande es un granito y esta es todo por su vida y la vegetación se descanza y la pezca es imposible por eso el weed whacko y luego la persona se descanza todo esto se va a ser grande esto es nuestro hoy día es muy trabajo colombia es muy bueno es muy divertido la blade cada año No se cambia en la parte. Pero es muy bueno. Sí, es bueno. That's how we cut the lawn in Canada. La vida. Pero hay problemas en la vida. ¿Qué hay chipmunks aquí? Chipmunks! Chipmunks! ¡Estamos! ¡Oh! 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 Sorry. We need to get some food. ¡No! 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 Ok, look in there... Catie? Yes. Catie, Catie, whatever. Catie, Catie. Catie, Catie. Both are the same. Kind of. Kind of, plus the same. Yeah. Can I have a second? What are these? What are these? Like a wedding? Yes, sir. How was the wedding? We're going to the reception. The first part was good. Yeah. Okay, still more left? The reception here? The reception. Where is it? Over at the Brewhouse in Huntsville. Huntsville Brewhouse? Yeah. Oh, yeah. Yeah? I know that place, yeah. How far is it from here? It will take you less than 10 minutes. Okay, okay. Anyone with the license plate number? Yeah. I like your purse. It's very beautiful. That's my little boy side. I'm the grandmother. Oh! Congratulations! From daughter or son? Like your granddaughter or granddaughter? My grand... No, my grandson. My daughter. Yeah. Oh, no, no. Our grandson. Yeah. Grand... Yeah. Grandson got married today. Uh-huh. And the granddaughter is getting married in... Three weeks. Three weeks. Wow! That's great. Okay. Okay. If you need anything, I'm here. My pleasure would be there to help you out with anything. Okay? Thank you so much. You're welcome. Take care. Hi buddy. How are you? Good. Very good. Tell me. That's meant to be heavy. Vacuum. Vacuum. Re. Installation. Let's go. 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 Done and dusted. Yeah. So... Uh... So... TRV... I think... $100 for application. You already did it. And... $50. $50. Yeah. So... You're not vlogging. You're not vlogging. No. No. Don't worry. I hide it. Hide it guys. Hide it. Hide it. $50. $37. $37. $37.